Mis amores, bienvenidos a nuestro canal Cocinando con Arely y Yarely. Esperamos en Dios se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unas canitas de leche. Son unos dulces típicos de nuestra querida Guatemala. Los ingredientes a continuación. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Una taza de leche, una taza de azúcar y una raja de canela. Y también vamos a utilizar una tablita, miren, con papel. Este es el papel que yo estoy utilizando donde voy a poner ya cuando esté haciendo mis canitas de leche. Lo primero que vamos a hacer, mis amores, es echar nuestra leche acá en el sartén o ollita. No sé en qué lo van a hacer ustedes. Yo lo voy a hacer acá, miren, este es como un sartencito, una cacerola. Pero tiene que ser una, así que esté gruesa para que no se nos pegue. La azúcar y la canela. Y nuestra paleta. Ahorita vamos a ponerle fuego a nuestra estufa. Vamos a dejársela a fuego bajo. Acá vamos a estar moviendo. No lo vamos a dejar de mover para que no se nos pegue. No sé si lo alcanzan a observar. Ahí lo estoy moviendo. Mis amores, miren, ya empezó a hervir. Aquí vamos a estar siempre moviendo y moviendo para que no se nos pegue. Y hasta que logremos una mezcla un poco durita para poder formar nuestras canillitas de leche. No lo vayamos a dejar de mover porque si lo dejamos de mover se nos pega y también se nos cae porque se tumba el trastecito donde tenemos la leche. Le vamos a bajar también un poquito de fuego para que no hierva muy fuerte. Miren, así va quedando ya. Ya se está evaporando. Y ya está poniéndose una consistencia más durita. Mis amores, ya le hemos apagado el fuego. Y ahorita vamos a echar nuestra mezcla acá, miren, para poder formar nuestras canillitas de leche. De esta forma es que la vamos a ir formando. No nos van a quedar perfectas, mis amores, pero estamos haciendo el intento. Esta me quedó muy buena, mi amor, fue la primera. Pero miren, así es como nos están quedando. Aquí les vamos a esperar a que se enfríen para poder sacarlas de acá. Y ya cuando se enfríen, pues se las muestro cómo nos quedaron. Así nos han quedado y miren qué fácil son de despegarlas. Miren. Miren. Así nos han quedado. Estas nos quedaron un poquito más oscuritas. Fueron ya las últimas que iban quedando en el sarténcito. Miren. Miren. Así nos han quedado nuestras canillitas de leche. Quizás no sean las canillitas de leche perfectas, mis amores, pero el sabor está delicioso. No nos quedaron como las que hacen las personas que se dedican a hacer canillitas de leche, va, pero miren. Bueno, ahorita Yareli y yo vamos a probarlas y les vamos a decir qué tal nos han quedado. Hoy vamos a probar nuestras canillitas de leche. Yareli y yo vamos a probar nuestras canillitas de leche perfectas. ¿Qué tal nos quedan? Sí. ¿Qué tal nos quedan? Sí. ¿Qué tal nos quedan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes las pueden preparar para su familia, también pues si tienen invitados y quieren dar unos dulcitos, unos dulcecitos típicos guatemaltecos. Miren, pueden hacer canillitas de leche, son bien fáciles de hacer, solo son tres ingredientes nada más los que les vamos a poner. Y sale bien barato. Mis amores, queremos agradecerles por el apoyo que nos brindan día con día. También queremos enviarles saludos a cada uno de ustedes donde sea que se encuentren. También queremos decirles que los queremos mucho. Ustedes son parte ya de nuestra familia. Los amamos. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.